Aquí está la tremenda alegría que hace sol brillante para todo el Perú y su gente Tremenda canción, tremenda aberración para ti mi gente Ese es el bonito Gózalo, báilalo, disfrútenlo, salud Para el que sabe, y sabe bien, bien, bien Espero que vayan cantando Este es el bonito de mi largo camino Que hasta el cielo me va a llevar con la soledad Y sin esperanza, y sin esperanza de nunca regresar Con la soledad, y sin esperanza, y sin esperanza De nunca regresar Soy brillante Para ti A ver si te hace producciones Música Con la soledad, y sin esperanza Y sin esperanza, y sin esperanza, y sin esperanza, y sin esperanza de nunca regresar Solo con la muerte Solo con la muerte Me echas al olvido Solo con la muerte Me echas al olvido Mis hijos queridos Mis hijos queridos Cuerpa no se quedan En este mundo creen Mis hijos queridos Mis hijos queridos Cuerpa no se quedan En este mundo creen Música Soledad Para ti Música 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 Tremena presión, tremenda presión para todo el público sabroso Felicidades de todo corazón Música